¡Quietzio! ¡Sendio! ¡Sincia! ¡Sincia! ¡Orega! ¡Riemann Traveller! ¡Riemann Traveller Tomás! ハニバル2日目 土曜日の朝を迎えております カーニバルはね 4日間開催されるみたいで 金曜夜から始まって 金、土、日、月 一つ、さらに今なんで ちょっとこの3連休 2月の3連休にかまさってるんで 有給うまく使って 世の変わりまで来れたわけなんですけど とはいえね 3連休明けからは仕事が回ってるので Así que yo voy a ver en el día de hoy. En el día de hoy, voy a participar y a bailar. Y en el día de hoy, voy a ver en el día de hoy. Para que me vaya a pasar en el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy es el día de hoy, y el mundo se ha ganado mucho, pero hoy es el día de hoy. Hoy es el día de hoy, y hoy es el día de hoy. Hay personas que están en el día de hoy y se han ganado mucho. 5 días? Sí, sí. Oh, puedes disfrutar. Hola. Soy de Japón. Ah. So far from Japón. Para Brasil. So far. So far. So far, sí. ¿Cuántas horas? 5 días. 5 días. 5 días. 5 días. Entonces, vamos a Blocco. Blocco? ¿Blocco es dónde? No sé. No sé. ¿Qué? 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 Creo que la mayor... People are crazy. Sí. ¿Qué? 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 No sé, pero... de pie en lugar. De pie en lugar. Ah, bien. ¿Qué? Muchas gracias. ¿Qué? A ver... Diario de Carnaval Blocco Partido... El día de la ciudad. Es como se fiesta en el lugar. Por supuesto, aquí en Copacabana del Beach. ¡Muchas llenas de montajes! Pero cuando el niño se dice, ¡Sacristo que es un gran peligro! ¡Es un poco peligroso así! ¡Muchas llenas de montajes! ¡Muchas llenas de montajes! ¡Muchas llenas de este momento! El día de hoy es muy complicado. Es como la de hoy es muy complicado. En la semana pasada, hoy es muy complicado. Oyechie y el aire tan grande. Y es muy complicado. Entonces, el rostro del barrio. Aún en un restaurante. En un restaurante. En la semana, la carne. ¡Jajá! Seguimos con el estilo de bien. ¡Brasil Rácido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!